¡Buenas noches! Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jesús, pero me conocen como Jazz Rapper. Igual va a rapear. ¿Y por qué te presentas a God Talent? Pues porque creo que tengo un punto de vista diferente con la música. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo, ¿no? Me tienes confundida. Coge la puerta y te vas. Rompe la tuerca que sujeta la verdad. Ponme mil excusas de mala calidad. Dime qué pensabas, que todo se arreglaba con forma, las partes que quedaban de mi alma ya no son exactas, se rompen, se machacan. Tu licra era una lacra, el estigma de tus charlas. Yo mudo como Charly, más vale si te marchas. Soy de fracasos, de rachas, de mareas altas, de darle tantas vueltas a las vueltas que le dabas. Por eso los problemas parece que nunca acaban. Tu cabeza estaba fría, pero la mía en llamas tanto, para ser tan poco, que me pregunto mucho y ya no me respondo. Suelo cantar alto y hago como que no escucho. Escucho y me piro pronto pa' que no me llame loco. Bailando hasta aquí, vamos a ver. Ya no importa lo que digan, primero es lo que callen. Jazz, ¿de quién es el tema? Mío. Tienes una voz con mucha personalidad y eso en el mundo de la música yo creo que es impagable. Tienes ya no solo una voz muy personal, sino que tienes mucho rollazo cantando. Te voy a dar un sí. Tengo ganas de escuchar más, para mí es un sí. Yo te invitaría a que volvieras otro año, tenemos demasiados cantantes y me niego a que la semifinal sea solo de cantantes. Te digo que no. Vale. Hay muchos cantantes pero ninguno con un zapato de cada color. Te doy un sí. Te doy un sí. Te doy un sí. Nos queda la emoción